Música De que nos unen con sus palabras el abogado amadista, premio nacional de abogacía a nivel nacional. Licenciado, su gente. Muchas gracias. 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 Con ustedes, conjuntamente con los más de 100 millones de mexicanos. Los referimos al abogado en la juicenzo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les presentamos. La Academia Mundial de Amparo. Juicio de derechos humanos o garantías constitucionales, entre muchos temas relevantes en materia del derecho con los mejores exponentes de la Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados. A parte de eso, es muy importante conocer la Constitución. Un espacio, una pausa en estos trabajos con Román a la cabeza de la organización. Doctor, muchas gracias. Nosotros estamos aportando como presidente, yo en otras asociaciones, con oficinas en Ciudad de México. Hay muchísima sociedad civil que a veces cuando ve una injusticia está ahí presente para estar proyectando esta parte que a lo mejor de repente en esta sociedad ahorita se está devaluando que son los valores. No más existíamos en los libros y en las películas. Quiero decirle a esas personas que me dijeron eso, que están muy equivocados. Los apaches somos parte de la historia de México, antes de que México fuera México y antes de que Estados Unidos fuera Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador, tendremos un gran presidente por primera vez que va a significar el cambio. Me conocen a todos, los conozco. Estoy muy orgulloso, fascinado de que tomen a los jóvenes en cuenta con gran entusiasmo. Haré eventos importantes a nivel internacional y que ya estoy operando en República Democrática del Combo. Gracias por permitirme integrarme a este importante proyecto de carácter internacional. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Reconocer a un profesionista del derecho es valorar su talento en la materia jurídica. Se reconoce al abogado postulante, se reconoce al Ministerio Público como representante social en la procuración de la justicia. Joan Martín Monter del Estado de México. Continuando con la retórica de nuestro líder, el doctor Román Díaz Vásquez, en relación a rescatar el espíritu de nuestra Carta Magna. Nuestra Carta Magna es el resultado de muchos temas, anhelos, principios, reclamos de la evolución. No importa qué profesión tengas, qué representes, sino cómo te presentes ante la gente. Buenas tardes, yo soy Maripaz Lara García de Chimalhuacán y también de Puebla. Ahora sí que yo los invito a que se integren con nosotros para hacer un nuevo equipo, un equipo grande. Esta reunión es a darnos la oportunidad de dar unas palabras, agradeciéndole al licenciado Román. Antonio Maldonado de Acapulco, Guerrero. Les invitamos a todos a participar con mi amigo y hermano Román Díaz Vásquez y este grupo tan numeroso que estamos al frente, para que se unan a este equipo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Hernández Aguilar de Oaxaca. Muchísimas gracias por el apoyo, por invitarnos a este gran proyecto que tiene el licenciado Ramón Díaz Vásquez. Muchas gracias por hacernos participar en ello. Estamos aquí convocando a la juventud para que hagan valer sus derechos y pues también pidan oportunidades. Si tienen estudios truncos o no han tenido la oportunidad, acérquense, informense. Buenas tardes, el auditorio, me llamo Simón Romero. Soy coordinador general de Enlace Nacional de APIMAC y Cadena de Amparos Mundial. La tierra está siendo perjudicada por nosotros. Nosotros tenemos la tecnología, las máquinas ya, para poder hacer obras grandiosas. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos los humanos? ¿Vamos a vivir en el mar? ¿Vamos a vivir en los desiertos? Mi nombre es Juan Alberto Cruz Benítez y Dios los bendiga. Estamos abocando al sistema penitenciario en los delitos menores. Tenemos lo que es el área de jurídica, trabajo social, centro de acopio y les estamos enseñando e inculcando a nuestros niños los valores de tratar a las personas vulnerables hacia los ancianos y casas hogares. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Gracias. Lo que comentaron mis compañeros y amigos en la mesa, me parece que en términos generales son correctos. Yo quisiera hacer un atenuante cuando mi compañero y amigo, doctor, comentó sobre la situación de la revisión que tendrían que hacer en base a la gran inseguridad que parecemos del México desde hace mucho tiempo. Mi nombre es el licenciado José Francisco López Flores, doctor Noris Causa. Vengo del estado de Guanajuato y les traigo un saludo de mis compañeros abogados. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Con la venia del presidio, mi nombre es Jorge García Náez, maestro en derecho a procesar penal. Mi comentario, de lo manifestado aquí podemos distinguir dos situaciones. En mi concepto, abogado es el que aboga por otro. No se requiere ser titulado. No se son los temas que nosotros debemos usar y pensar, ¿por qué no funciona desde que empezamos a luchar por el derecho humano? El derecho humano no empezó hoy. Es un problema que empezó antes de Cristo. Cuando el bautizo luchaba por los derechos de la gente, Jesucristo nació y llevó el amor para pensar que con el amor poder unir a la familia y terminar sobre un opus. Antes que la compasión está la justicia y que detrás de la silueta de las insignes abogadas y abogados se hiergue un símbolo supremo que es la patria y nace un resplandor inmenso que es la libertad. No, Sandro, pero se quedó un estigma en que dice que yo iba a defender a esos mundos cuando yo creciera. Y mi sueño de ser artista, maestra y mamá se le aumentó ser abogada. Nosotros los juristas restableceremos el orden en la sociedad. Todos tenemos familias y está prevaleciendo la inseguridad en el país. Esa inseguridad se está haciendo para descontrolar y para hacer que armar al presidente. Los espacios y las condiciones para que este importante evento nacional e internacional se lleve a cabo. Somos una organización privada, ustedes lo saben, tenemos miembros, nosotros queremos defender nuestros derechos y nuestras garantías individuales. Hoy tenemos un nuevo presidente de la república, presidente de un luchador social, y también el compañero Dani que está dentro del activismo social, y todos y todas las personas que tenemos bastante tiempo. Bueno, pues, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, soy comandante de Mercado aquí, y Grupo UNA, Jalisco. Entonces, mi agradecimiento para el presidente de Roma Díaz, habré invitado aquí a su conferencia. Soy Roberto Martínez, soy presidente de Escuartista. Y tenemos que trabajar juntos para hacerla prosperar. Hay muchas cosas que el sentido común dicta, pero que no hacemos porque a veces no entendemos o no tenemos la visión. Y yo quiero recordar a un personaje histórico que fue Don Benito Juárez, que también fue abogado, y que él, a través de un grupo de liberales, que también eran abogados, ellos pusieron bases de la constitución actual. Del sector económico que está, nada más, claustrado en unos cuantos. La redistribución económica del país, que tiene que ver con las riquezas que están en manos de unos cuantos. Es nuestra carta magna que ahora honramos. Y aunque hay lagunas en el derecho, y que seguimos abonándole a que terminemos con esas lagunas que nos hacen. Una gran aportación que se está haciendo al mundo, es una aportación que salió aquí en México, y que ha beneficiado a los tratados internacionales, con la cuestión de la convencionalidad. Hay muchas cosas por hacer, hay que seguir legislando en el Código Penal Único, y hay que seguir reforzando lo que es la ley de amparo. Estoy muy honrada de estar aquí, de que me hayan reconocido. Ya gracias a Dios, son varios años en la lucha social. Tengo el equipo, agradezco a todas mis compañeras, que en su mayoría son mujeres, a mis compañeros. En esta ocasión les tenemos la información referente a los cursos y talleres que impartirá la Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, sobre temas de relevancia nacional como la utilidad de la Constitución Política Mexicana, la importancia del amparo, casos concretos y ganados, avances en la demanda vinculatoria contenciosa, procedimiento de defensa de jubilados en relación al pago de las pensiones, contra UMAS, unidad de medida de actualización y en cualquier problemática laboral, pensionaria o penal. A través del gran catedrático Dr. Román Díaz Vásquez, ganador del Premio Nacional de Abogacía en el año de 1990, egresado de la Universidad Autónoma de México, quien es el presidente de la Academia Mundial de Amparo y conferencista nacional con gran éxito en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la República Mexicana. Nuestro medio de comunicación realizó una entrevista al jurista exitoso ganador en varios litigios a nivel nacional, Dr. Román Díaz Vásquez. Nos encontramos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el día de hoy, 2 de agosto de 2019, con nosotros se encuentra el presidente de la Academia Mundial de Amparo, el licenciado Román Díaz, a quien presento. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a tu auditorio. Licenciado Román, hemos visto el éxito de la Academia Mundial de Amparo, pero también sabemos que ustedes van a hacer algunos cursos y talleres sobre el derecho y hay muchos puntos que usted nos puede platicar. Ha tenido mucho éxito y créame que le agradezco esta entrevista. Es muy difícil de encontrarlo usted. Sus ocupaciones andan en toda la República Mexicana, dando conferencias de todo tipo a nivel nacional. Pero platíquenos para nuestro medio de comunicación referente a estos talleres y estos cursos que usted va a dar próximamente el 24 de agosto del presente año. Acabamos de estar en el Congreso Internacional de Abogados en Toluca, Estado de México, habiendo resultado ya finalmente en la Asamblea como nuevo presidente el doctor Carlos Macedo Aguilar. Estuvimos también al día siguiente en Puebla, ayer en el Reclusorio Sur, en audiencias, acabamos de ganar otros juicios, próximamente vamos a estar en Guanajuato y también en Guerrero, en León y en varias partes de la República. Estamos implementando nuevos talleres, talleres diplomados sobre constitución política nacional, lineamientos porque queremos coadyuvar en la cuarta transformación, apoyando, dando a conocer más y mejor el contenido o los lineamientos principales de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es un curso, taller, diplomado, y aparte de ese tenemos el de nuevo amparo, taller diplomado de nuevo amparo de los derechos fundamentales, técnica y práctica del amparo, casos concretos y ganados. Los participantes en estos cursos y a duraciones aproximadamente de 20 horas tendrán derecho a credencial, a reconocimiento y desde luego a contar con apoyo, orientación en el trámite y sustanciación principalmente de nuestro famoso juicio de amparo. Próximamente iniciamos otro, dado el éxito que hemos tenido e invitamos a los estudiantes de toda la República, a la ciudadanía, a líderes, a luchadores sociales a que participen en estos talleres, el próximo inicia el 24 de agosto. Y de Abela, un saludo para todos. Soy Sandra Vázquez Merlín y soy integrante de AMIPAC, Derecho de Amparo Mundial, y estoy aquí a sus órdenes. Gracias, soy licenciado José Luis Chávez, soy director académico en la Organización Mundial de Abogados y también director adjunto de la Organización Mundial de Amparo, a cargo del digno maestro Román. Y los invito a que tomen este curso, créanme que es un gran amparista, de lo mejor que tiene este país, van a aprender mucho. Muchas gracias, buenas tardes, yo soy Luis Gómez Berlín, colaboro también como presidente del Consejo Consultivo de la Academia Mundial de Amparo, con nuestro presidente nacional y mundial, el doctor Román Díaz Vázquez. Él forma parte también de la Organización Mundial de Abogados que preside nuestro amigo doctor Mario Flores. Así es que, por favor, acepten la invitación que les está haciendo, porque además de ser un extraordinario amparista, también es un gran líder político y nos reunimos regularmente en el domicilio de Kansas. Posteriormente el doctor Román les va a hacer llegar el domicilio correcto y exacto y los teléfonos a donde tienen que comunicarse para que vengan con nosotros y también si conocen algún líder social que ustedes quieran proponer como digno de recibir algún reconocimiento en materia de líder social o como abogado del pueblo, bien dicho, por favor acudan con el doctor Román para hacerle un grato reconocimiento en las instalaciones de Canal Patrio y bien de la Academia Mundial de Amparo. Muchas gracias. Para mí es una satisfacción tener la oportunidad de apoyarlos en lo más, en lo que sea posible. Digo, dada la situación y la calidad de todos los compañeros que colaboran aquí con el licenciado. Con nosotros en la Academia Mundial de Amparo. Exactamente. ¿Cuántos años lleva usted experiencia? 43, señor. 43 años. ¿En qué materias? Penal. ¿En penal principalmente? Así es. ¿Civil? No. ¿Puro penal? Puro penal. Perfecto. El licenciado Elías Ramírez Sánchez de la Organización Mundial de Amparo. Tengo 30 años, soy de la generación 88, 92 de la Facultad de Derecho. A continuación voy a mencionar los correos. Programa de Amparos, arroba yahoo.com.mx Academia Mundial de Amparo, arroba yahoo.com. Y los números de celular, 55, 855, 78, 721, 55, 31, 93, 81, 43 y el 56, 10, 39, 34, 54. Gracias. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias. 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 Gracias.